Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo Que no traicione nunca tu corazón a tus labios, ni tus labios a tu corazón La montaña se llena de gente, maestro, vienen a oírte Pues decirles que sea como Desde aquí les daré a conocer la divina verdad, y la divina aventura Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los ciegos Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, por defender lo que es justo Bienaventurados los pacíficos, porque de ellos es el reino de los ciegos A vosotros que me escucháis, os digo yo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os caluñan A quien te hiriere en una mejilla, preséntale a sí mismo la otra A todo el que te pida dale Y al que te roba tus cosas no se las demandes Prestad, sin esperanza de recibir nada por ello Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar Sácale y arrójale fuera de ti Pues mejor te está el que perezca uno de tus miembros Que no el que vaya todo tu cuerpo al infierno De ningún modo juréis injusto motivo Sed pues misericordiosos Así como también vuestro Padre Es misericordioso Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi ser Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Pongo mi existir 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 en tu favor, sigue clamando, Él escucha siempre tu oración, ahora sin desanimarte, aunque la prueba cause mucho dolor, ahora sin desanimarte, esperando pacientemente tu Señor. Ahora sin desanimarte, aun sabiendo que acecha el enemigo, ahora sin desanimarte, Dios actúa en el momento perfecto. Vamos no te entretengas, ni te detengas, solo para quejarte, a causa de tus penas. Aprende a abrir las alas, aunque te duelan, y alégate del suelo, que la vida es un vuelo. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. Vuelo, hay que alzar el vuelo, hay que alzar el vuelo, comenzar de nuevo, hay que alzar el vuelo. Vuelo, hay que alzar el vuelo, que vaya y que venga y que no se detenga la vida. Vuela, vuela bien alto, si encontraste fracasos en tu travesía, aprende y toma notas. No todo es alegría, deja de ver los fallos como calamidades, porque no son desgracias, son oportunidades. No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento, y así verás la estrella de tus sueños. Vuela, vuela bien alto, con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo. En el estrés de la vida, en el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante, lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles. Sé que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminas, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro, con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves, que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro, con el corazón, vale más poder brillar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón, saber que se puede, querer que se puede, Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón, saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón, saber que se puede, quererme que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón, saber que se puede. Quítarse los miedos, pintarse la cara, colores de la sabiduría Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video